Música Faltaban 10 minutos para las 8 de la mañana, el gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, acompañado por los titulares de las Secretarías de Educación y Economía, así como el vocal ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, subieron al autobús que los trasladaría a una gira de trabajo en la Meseta Purépecha. Esbozando una sonrisa, el mandatario estatal saludó de mano a cada uno de los reporteros, camarógrafos y fotógrafos, a quienes en forma de broma les dijo que se veían somnolientos y un poco sedientos. Ya acomodado en el asiento junto a la puerta trasera del autobús y con el secretario de Educación a su lado, Reina García pidió un café al aire can que en forma simultánea comenzó a ofrecer un lunch a los comunicadores. Durante el recorrido, el Ejecutivo Estatal bromeó con los funcionarios y los periodistas hasta las 9.30. El autobús se paró frente a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, en Tingambato, donde ya lo esperaba el alcalde de este municipio y varios funcionarios para la entrega de la barda que rodea las 40 hectáreas del centro educativo. Invertir en educación, en salud y seguridad en un pueblo representa la mejor inversión a mediano y largo plazo. Casi a las 10.30 de la mañana, el autobús fue desviado por una brecha para llegar al segundo evento, la inauguración de un pozo profundo en la comunidad de Pichátaro. La inauguración de este pozo abastecerá de agua potable a toda la población de Pichátaro. Tras recibir peticiones de los pobladores, el gobernador inauguró la obra al abrir la llave. Bromeó y dijo que les tocaría baño a algunos funcionarios y reporteros que estaban atentos para tomar la foto. Hoy tenemos agua, pero nos hace falta la rehabilitación de la red hidráulica, puesto que la que tenemos ya tiene más de 70 años y ya es obsoleta. Tenemos también la necesidad de la construcción de un hospital rural. Qué bueno que ya tienen el pozo, la línea de abastecimiento, para revisar la red, luego viene el de laque y la planta de tratamiento de aguas. Pasadas las 11 de la mañana, Reina García bajó del autobús. El secretario de Educación se había separado en Ajira, en Pichátaro, para inaugurar la 14ª Feria Artesanal de Tingambato. Es un honor que la máxima autoridad del Estado de Michoacán esté al pendiente de lo que se hace en Tingambato, porque esto nos ha permitido también que los recursos, que los proyectos que tanto anhela la gente del municipio de Tingambato, estén aterrizando. A las 13.20 horas, Reina García encabezó la inauguración de la 40ª edición de la Feria de la Guitarra en Paracho, Michoacán. A cuatro décadas de haberse iniciado la Feria Nacional de la Guitarra, se ha convertido, gracias al empeño de autoridades y organizadores, en una de las de mayor prestigio y tradición en Michoacán y México. Sus guitarras, hechas con esmero y caridad, son altamente cotizadas en el mercado internacional. Ahí en Paracho, Jesús Reina García se despidió de los medios de comunicación, con los que convivió en un viaje de más de seis horas con una entrevista, en la que habló de la problemática de la inseguridad en Aquila y la comunidad de Urapicho. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.